¿Qué sucede con los estudiosos del tema de los evangelios del conocimiento? Los evangelios secretos, esos que a la iglesia le llaman evangelios apócrifos para tratar de decir que no son buenos, que son del diablo. ¿Por qué? Porque la iglesia y el Estado han magnificado el miedo y nos los han metido a toda la sociedad de que nos van a llevar al infierno o nos van a matar. Y eso es lo que nos tiene jodidos. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado el cerebro ejecutivo. Ejecutivo. Tenemos nada más, andamos funcionando, la gran mayoría, dicen los estudiosos, que un 35% de la población te maneja el cerebro reptiliano, el 60% el cerebro límbico y un 5% nada más el cerebro ejecutivo, el que piensa, el que reflexiona, el que se da cuenta de lo que puede suceder, el que puede proyectar su película al futuro de lo que va a suceder, si haces o dejas de hacer determinada cosa. En ese sentido, pues, si nosotros no solamente estudiamos, o leemos o escuchamos lo que son los evangelios del conocimiento, esos evangelios secretos, los que escondió la iglesia en su momento, esto, según los historiadores, fue en la época de Constantino, y a partir de ese momento empezaron a tumbar templos y religiones. Jesús fue un hombre bueno. Jesús estudió con los esenios, estudió con, en las academias de la reflexión, precisamente. Bueno, no junto, sino que estuvieron también Juan Bautista, estuvo Tomás, estuvieron Saulo en su momento. Quizás Saulo y ellos no se conocían. Y Jesús nos trajo muchísima información de las diferentes religiones, donde él anduvo. Dicen que estuvo en Cachemira, dicen que estuvo en Inglaterra, dijo, dicen que estuvo en la India, en muchísimos lugares del conocimiento espiritual. Y Jesús, cuando llega de nueva cuenta, en esos años perdidos de Jesús, trae ese conocimiento y empieza, pues, a decirle a la gente qué tipo de espiritualidad es lo que debemos de encontrar, de buscar. El sermón del monte es 100% gnóstico, 100% espiritual. No tiene nada de religioso. O quizás ya le hayan metido algo de religión. Pero bueno, a partir de Constantino, repito, empiezan a desaparecer las cuestiones espirituales para convertirlas en cuestiones religiosas. Y hacen de Jesús, el hombre, un Dios. Gracias a que Saulo, de alguna manera, pudo encapsular los conocimientos del gnosticismo con los conocimientos que impartió Jesús, con el paso de Jesús. Y de ahí se valieron los otros evangelistas para hacer sus documentos. Y nada más, dijo Constantino, bueno, tenemos aquí una cuestión ortodoxa, ¿no? Necesitamos hacer una religión de Estado para poder controlar a esta bola de condenados. Y fue cuando mandó construir la Biblia en el concilio de 325 después de Cristo. Y les dice, estos cuatro evangelios nomás dejen. El de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Los demás, tírenlos, escóndalos. Porque no nos conviene que la gente entienda lo que es la espiritualidad. Necesitamos controlar a estos borregos. Y a partir de entonces, nos han estado controlando. Y nos tienen tan atrasados en ese sentido que ahora que se ha descubierto, bueno, a partir de 1882, que descubren a un monje que tiene en el pecho sosteniendo un escrito sobre el evangelio de San Pedro. De Pedro. Ese escrito, además de que lo leyeron los que conocen, se lo dieron una copia a Carjun. Y Carjun lo leyó. Dijo, ¡guau! Esto es lo que ocupa el ser humano. Él estaba siguiendo la escuela de Sigmund Freud. Sigmund Freud, de alguna manera, también descubrió las broncas que tenemos en el cerebro. Y a partir de entonces, a través de su sobrino, Edmund, es como nace la neurociencia, la neuropsiquiatría, la neuropropaganda. Y ese amigo se volvió supermillonario con las propagandas que hizo para vender determinado artículo. Por ejemplo, fue el primero que dijo en un desfile del 4 de julio que fueran algunas mujeres y que cuando pasaran por donde estaba la prensa, se levantaran la falda y del liguero sacaran un cigarro. A partir de entonces, las mujeres empezaron a fumar públicamente. Quizás lo hacían a escondidas, pero ya lo hicieron como si fuera algo de elegancia, de poder, de igualdad. Y hizo muchísimas propagandas. Y de ahí se agarra también, precisamente, el propagandero de Hitler para convencer a la gente que lo que él estaba haciendo estaba bien. Como lo está haciendo este señor que está de presidente en México a través de Pecmenio Ibarra. También están metiendo mucha propaganda en ese sentido, pero con algunos conocimientos de lo que es el neuromarketing político o electoral. pero si no sabes utilizar un cuchillo, como pudiera ser, haciendo una analogía de lo que es el neuromarketing, el cuchillo se puede utilizar para rebanar carnes, para deshuesar pollos, para muchísimas cosas útiles. Pero también, si no lo sabes usar, te puedes cortar. Y en este caso, si el neuromarketing lo estás utilizando en forma equivocada, estás dando un arquetipo equivocado de lo que es una figura, de lo que sería la figura del presidente, pues te va a regresar el boomerang y te va a golpear y te va a trozar la cabeza. Porque esa es la función del boomerang. Si nosotros ahora, con todas estas tecnologías y con toda esta sabiduría que está a través de las redes, pudiéramos conjuntar no solamente lo que es la neurociencia, el neuromarketing, los evangelios del conocimiento, sino también lo que es la espiritualidad. Sacar, pues, esos conocimientos que nos deja Seneca, Marco Aurelio, Epicteto y conformar un libro, un libro de texto para que todo el mundo lo pudiéramos conocer, leer, interpretar, que nos acostumbráramos a él. Pudiéramos ser buenos seres humanos y no estar todo el tiempo con el puta miedo que nos están metiendo las iglesias y los gobiernos. No, ya estuvo bueno, ahora tenemos que ser lo que debemos ser. ¿Cómo es posible que casi dos mil años nos tengan sumidos en la ignorancia, en la oscuridad y no podamos hacer algo interesante? Estamos muy atrasados. México, por ejemplo, está, dicen algunos, doscientos años atrasados de las grandes potencias. Somos todavía un país subdesarrollado. y con este señor que tenemos en la presidencia todavía nos quiere meter más todavía en las cuevas. Váyanse a vivir a las cuevas, nos está diciendo. Literal. Dice, con un par de chanclas sobra para que vivan, con un par de ropa sobra para que vivan, coman arroz y frijol. ¿Cómo va a ser posible, pues, que nos esté queriendo regresar a esa época en que nuestros ancestros se defendían con uñas, garras, dientes y nos están infundiendo más miedo, más ignorancia y eso nos va a provocar que cualquier cosita nos mueva, como nos está moviendo la pandemia. A través del miedo nos están controlando y nos están diciendo no salgan a la verga y quédense en su casa. pero tenemos que ser inteligentes y tenemos que hacer por nuestro país, por el mundo, por la humanidad, lo que tengamos que hacer. No esperemos que el mundo, que la humanidad o que nuestro país haga algo por nosotros. No. Ya estuvo bueno. y si hay que hacer algo más grande lo haremos. Ánimo.